La Inalcanzable Para que bailes conmigo, sabiendo que estoy contigo Tú sabes que por ti sufro, tú sabes que por ti muero Tú sabes lo que yo te quiero, lo que yo te quiero, lo que yo te quiero Tú sabes que por ti sufro, tú sabes que por ti muero Tú sabes lo que yo te quiero, lo que yo te quiero, lo que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que estoy contigo Tú sabes que por ti sufro Tú sabes que por ti muero Tú sabes lo que yo te quiero Lo que yo te quiero Tú sabes que por ti sufro Tú sabes que por ti muero Tú sabes lo que yo te quiero, lo que yo te quiero, lo que yo te quiero DJ Chico Mañana me voy al baile, me voy al baile rodeo Mañana me voy al baile, me voy al baile rodeo Porque encontrarme yo quiero una fieta con sombrero Para prestarle mis botas y mi chaleco de cuero Le voy a montar a un toro y estoy seguro que puedo Le voy a montar a un toro y estoy seguro que puedo Para que me miren todos como yo lo jineteo Y si me llega a tumbar yo me le monto de nuevo Después de que haga la monta me voy a bailar de nuevo Porque yo quiero aprender este pasito vaquero Para bailar esta cumbia con la mujer que yo quiero Te voy a montar a un toro y estoy seguro que puedo Me voy a montar a un toro y estoy seguro que puedo Para que me miren todos como yo lo jineteo Y si me llega a tumbar yo me le monto de nuevo Después de que haga la monta me voy a bailar Porque yo quiero aprender este pasito vaquero Para bailar esta cumbia con la mujer que yo quiero La sonobisión Demostrando su verdadero talento A los envidiosos Chamaquita linda linda de mi amor Yo por Dios te pido dime la verdad Quiero que me digas tu mi adoración Si me quieres tanto como pienso yo No quiero ser dueño de tu corazón, sin hacer saber cuando me quieres tú Para yo entregarte toda mi ilusión y tenerte siempre reina de mi amor Chamaquita linda, linda de mi amor, yo por Dios te pido dime la verdad Quiero que me digas tú mi adoración, si me quieres tanto como pienso yo No quiero ser dueño de tu corazón, sin hacer saber cuando me quieres tú Para yo entregarte toda mi ilusión y tenerte siempre reina de mi amor Chamaquita linda, linda de mi amor, yo por Dios te pido dime la verdad Quiero que me digas tú mi adoración, si me quieres tanto como pienso yo No quiero ser dueño de tu corazón, sin hacer saber cuando me quieres tú Para yo entregarte toda mi ilusión y tenerte siempre reina de mi amor La solo Carmenza, muchacha bonita, morena cristiana de la madre patria Conserva de tu tierra España, el garbo salero que tiene tu andar Te quiero Carmenza bonita, te quiero Carmenza del alma La mora que hay en tu boquita, quisiera Carmenza poder saborear Ay Ay, si te comparo con los luceros, el mismo cielo se enojaría Ay, si me preguntan que tú me has dado, seguro yo le contestaría Que tus ojos me han embrujado, que tú caminar de carmenza Que te quiero tanto carmenza, que tú eres la reina de mi corazón Por ti, yo daría la vida Por ti, mujer de mi ilusión Y solo espero que se llegue el día en que seas novia mía y que seas mi ilusión Quiero de ti, tu boquita encarnada Tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello Yo quiero de ti Te quiero Carmenza bonita, te quiero Carmenza del alma Por ti, yo daría la vida, mujer española de mi corazón Ay Ay, si te comparo con los luceros, el mismo cielo se enojaría Ay Si me preguntan que tú me has dado, seguro yo le contestaría Que tus ojos me han embrujado, que tú caminar de carmenza Que te quiero tanto carmenza, que tú eres la reina de mi corazón Por ti, yo daría la vida Por ti, mujer de mi ilusión Y solo espero que se llegue el día en que seas novia mía y que seas mi ilusión Quiero de ti, tu boquita encarnada Tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello Yo quiero de ti Te quiero Carmenza bonita, te quiero Carmenza del alma Por ti, yo daría la vida, mujer española de mi corazón La inalcanzable, la sumovisión Esa víbora peligrosa se ha metido en ese agujero Y no se quiere salir, y no se quiere salir Esa víbora ponzoñosa, si me pica yo me muero Y no me quiero morir, y no me quiero morir Esa víbora peligrosa se ha metido en ese agujero Y no se quiere salir, y no se quiere salir Esa víbora ponzoñosa, si me pica yo me muero Y no me quiero morir, y no me quiero morir Y sale de la agujero, yo la mato con un palo Y sale de la agujero, y sale de la agujero Y yo la mato con un palo Antes que me pique a mí Aguas, 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 ay, la víbora peligrosa, cuñado Esa víbora peligrosa se ha metido en ese aguquero Y no se quiere salir, y no se quiere salir Esa víbora ponzoñosa, si me pica yo me muero Y no me quiero morir, y no me quiero morir Esa víbora peligrosa se ha metido en ese aguquero Y no se quiere salir, y no se quiere salir Esa víbora ponzoñosa, si me pica yo me muero Y no me quiero morir, y no me quiero morir Y bonita corredera yo te quito, lo matrera, lo matrera, donde quiera, donde quiera Me picara, que si Dios lo permitiera, me picara, se muriera Antes que me pique a mí Conza la chiquitita con el reno y el sabor De la víbora peligrosa Y sale de la aguquero, 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 yo la mato con un palo Antes que me pique a mí